¡Eso! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 days to die. Vámonos. Alguna casa nos espera. Vamos a robarle las cortinas. ¿Habrá algún calzado que te permita moverte ágil en la nieve? En plan, unas raquetas o algo así. Estaría muy bien, ¿eh? Estaría guay como complemento de modificación. Sobre todo para este idioma, que es el único que tiene nieve, evidentemente. Estaría súper interesante, la verdad. Porque ya que la nieve tiene ese efecto. A ver, adoto. Pues adota. Adota a quien quieras. Aquí hay ventanas. Bloquet. Soy tan buena persona que no madrugo para que Dios ayude a otro. ¡Qué suerte! Esa está buena, ¿eh? Eso se lo dices al profesor cuando vayas ahí a clase a las 3 de la tarde, en vez de a las 8 de la mañana. Que ya se han ido todos hace una hora. Se lo dices. A ver si cuela. No me has dejado de él, ¿eh? No me has dejado de él, ¿eh? Ya nos llevamos todo, ¿no? Ya que estamos aquí. Digo yo. Algo habrá. Me da la impresión de que ya solo van a salir ferales, ¿eh? Tiene pinta de que esto es un prefab grande. Y por eso también es verdad que salen más. Pero tiene pinta de que ya estamos subiendo el nivel del juego a tope. Yo también me lo noto. Y un 20% menos. ¡Qué puta madre esto! Y se va a notar, ¿eh? Se va a notar. Están saliendo todos los malos. Debo de poder hacerme ya las nukes del... Del Fallout, ¿eh? Porque me han tocado revistas de explosivos, pero todas esas y más. Locket. A golpes. Es en la forja. Nos quedan 6 libros todavía. Me he gastado un pastón comprando libros, pero no me importa. Hemos pillado mucho dinero de las misiones, la verdad. Y vendiendo cositas. Bueno, vendiendo cositas a lo mejor no tanto. Pero de las misiones sí que hemos pillado pasta. 14.000 de pasta es bastante ya. No es increíble. Pero está bien. ¿Qué tenemos aquí? Mining tools, guay. Y workstations, de puta madre. Eso sí que ha estado bien. Vale, esto lo voy a desmontar porque necesito las piezas mecánicas. Perfecto, veníamos a por... Esto que no va a ser una cortina, verás. No me ha dado Twain, tío. Que son las del baño únicamente. ¿Qué os lo quedaba Twain? Porque a ver si estoy yo buscando algo que no... Que no es como mío lo habían contado. No lo quedas. Deben ser solo las de baño, ¿verdad? Curioso. Pues la va a abrir Rita. Mira, esto es una casa. A ver si en esta casa... Que... Bueno, una casa. No es una casa, pero bueno. Me entiende... Hostias. Esto no estaba limpio ya. Sí, tengo hambre, tío. Te debería haber comido. No sé si tengo algo en el inventario. Tengo que mirarlo. No, pues no tengo. Habrá que ir a casa ahí a... A pillar. Bueno, tengo esto. La fresa, ¿no? Algo dará. Cinco, aunque sea. Tres. Da, joder. No me van a tener cortinas estas casas. Son demasiado pochas. No me van a tener cortinas. Pues no. Eso va muy rápido, policía. No. ¿La cama? ¿La cama tiene? Vamos a beber un poquito Ya que estamos, 34 todavía Bueno justo de hecho, ah no, 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 que va Que va, nos pasamos Y esto son 20 de comida, me lo llevo Esto no me lo puedo comer, ¿verdad? No, porque me quita esa luz Pero bueno, dos de esa luz a cambio de cuatro Es que no merece la pena, a la basura Bueno, si tú me das Me quitas dos Y tú me das dos Me he quedado como estaba, pero he comido Y contigo bebo Está complicado en este pueblo De pillar Las cortinas, eh Yo creo que no va a tener casi ninguno Cortinas, tío Es que la mayoría están tapeados Como si fuera el oeste Y se fueran a disparar aquí Cada dos por tres Y entonces pues evidentemente No pillamos cortinas Mira, no, porque es que sigue siendo madera ¿Sabéis en serio Donde pillar toin de este? Porque es que ya no tengo ni idea La verdad, más allá de las cortinas Y en este pueblo ya estoy viendo que no hay Voy a mirar en el vendedor A ver si tiene y se lo compro Que es lo único que me falta Para poder hacerme las herramientas A ver No Si, verdad Pues mira Te voy a vender lo que te he robado Mira, no te importa Ahí lo tienes Vale, pues no No tienen tampoco esta gente El Twain Es una pena, la verdad Si, ha sido un negociazo Sobre todo para ti Es que no sé si pillar la moto Irme al bioma Solo para Para pillar un poco de tela ¿Sabes? Me puedo ir al desierto Y en el desierto mirar A ver que encuentro Pero Porque no está lejos El desierto está en kilómetros Eso está en la El problema es el gasto De gasolina A ver Vamos a ver Yo se acabo de subir a mi casa Dejarme paz Bueno, a lo mejor Tú Espérate Tú sí Pero tú no Ahí está Sí, el pico lo voy a dejar ahí De momento Este se hizo la comida Que me puedo llevar Son 24 de comida 79 Casi Aquí Hay comida que se está estropeando Un mogollón Habría que hacer algo con ella Con tres No sé si puedo hacerme algo Venga, pues ya está Así no se estropea Vale Pues me voy a ir al desierto Tío Porque es que no me queda otra Que tirar para arriba Y intentar encontrar algo En la ciudad del desierto Que es por aquí Vamos a encontrar muchas casas Y dentro de esas muchas casas Vamos a poder Sacar cortinas Que es lo que necesito Mucho twine Claro, nos quedaremos un buen rato Pillándolo Eso sí Bueno, sacamos todo el gas que tenemos Ya así que vamos a tope de gas Tengo bastante ripper kits Me llevo solo una bebida Y a lo mejor sería recomendable Llevarse otra Vamos a juntarlas todas Tengo comida suficiente Porque son 28 más Bueno, no, no Cuidado, suficiente no Tengo que llevarme de aquí Esto A ver Esto Que va a sustituir a esta En cero coma Los sillones también dan Sí, es que lo he intentado Pero claro Deben ser los sillones marrones Estos sillones de aquí A mí no me han dado nada Por eso ya me iba Para el otro lado Y bueno Voy a intentar Quizá De la que nos estamos yendo De la que nos estamos yendo Intento mirar más Pero de momento creo que El desierto es nuestra opción Pero con el hacha Con el hacha Con el hacha Vamos a intentarlo con el hacha Yo diría que estos No dan, vale Habrá que buscarse un sofá Diferente Marrón o de tela O lo que sea Pero este no me ha dado Vamos ni las gracias Vamos al siguiente Tiene que ser de tela, ¿no? Un sofá de tela De los que son de cuadraditos Vale Doctor Voy a mear con gran escozor Y con orín colorado Este cuento se ha acabado Pero a mí me sigue picando Hostia Hostia Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, chaval Mira Me han estafado Uno de ellos Porque antes la otra No me ha dado nada Otra que me han estafado Aquí, hijos de puta Aquí hay un montón de cortinas No las ropas Que son mías Hijo puta A ver Se supone que cerca No la han ido demasiado Este va a ser imposible Mátalo cuando empiece a hacer el punto Vale Puerta abierta Espero que no haya roto Muchas cortinas Aquí tiene pinta de ver bastante Las voy a pillar todas Con el hacha Poco a poco No veo a la gentuza Que debería haber Vaya suerte De sitio Que hemos pillado esto Tiene estas recetitas Y todo Que podemos tener suerte Que nos salga Algo interesante No, no Entreténme al Pues no me lo entretengas Un mío eso, eh Esto ya Esto ya es otra cosa, eh Esto ya mete unas hostias buenas Pues retrocedamos ligeramente En lo que esta señora se desangra Muchas gracias Y vamos a proceder al robo A ver Porque aquí he visto Hay unas cajitas guapas Que sí, no son cortinas Aunque aquí hay más Hay algunas cortinas Que no dan absolutamente nada No, porque me ha pasado Con dos Que no me han dado Nada ¿Qué cojones Es eso? Vale, las semillas Te las quedas, tío Alguien se ha cagado Unas semillas Vale Vale, a ver Es la primera caja Registradora que abrimos O la segunda Como mucho, eh No más Todo vacío Todo sin nada Vale Bueno, subamos a la siguiente planta Por si acaso hubiera Más cortinas Aquí hay gente Pero no la veo Tiene que estar aquí Perdone ¿Es usted el jardinero? Sí Cuando piensan arreglar Los árboles del jardín Cuando podamos Este también lo conocía Te estás pegando Una leída Que ni en tu vida De chistes Joder Ha reventado Medio local No No me ha dado Curiosamente No me ha dado No veo lo que tengo detrás Y me la voy a liar con eso Vale, un feral Cuidado Estoy muy cerca, tío Ya me destroza Es que pensé que me iba a proteger el zombie Pero claro, justo Es que no No sé cómo esquivarlo La verdad No me está saliendo nada bien Normalmente puedes Pero esta vez Me está saliendo fatal Y no me están de venir ferales A ver Me han reventado el pantalón Por cierto Voy a morir Vale, venga Vámonos Porque es que si no Esto va a ser la muerte de Melón Le están poniendo Todas las condiciones posibles Venga Pillamos la motine Nos alejamos un rato Venga, hasta luego Jaja Suena un montón A ver Vamos a tomarnos todo Todas las drogas Que tengamos encima Me faltan quizá Las vitaminas Que nunca me las traigo Pero siempre me hacen falta Debería Debería empezar a traerme Vitaminas a saco ¿Cuánto tengo de twine? Tengo cuatro ¿Me da para hacerme el pico? Porque me da para hacerme el pico Allí no vuelvo Tengo twine Tres de cuatro de tres Aquí Vale Pero para el Esto ardieron No Esto Y para este Otros tres O sea que me faltan dos Realmente Que vienen con mala uva Vienen Vienen de lados raros Tío ¿Dónde coño saldrá la pava esta? Cuando han desaparecido todos Este estaba por aquí A matarte Y la serpiente También viene Faltará el policía Evidentemente Seguro Otro Otro Ceral Oigo al leñador Pero eso no corría Eso no debería Eso No debería ser Bueno Si antes no haya policía Tampoco debería haber Demasiados problemas Hay alguien Pero solo se leve el pie Mira La policía Fíjate Es que te destroza el prefab Y claro no Hostia No son dos policías Un motero Y toda la madre Que lo haría Vámonos Anda Vámonos Fíjate Y es que se ha irradiado El motero Por unas cortinas Tío No es que no Ahí Ahí entre ese El del tucán Hasta nadie a la par Si esto es una sauna Podría haber cortinas En la sauna ¿Verdad? Pues no Vale A ver Medicamentos Eso sí que lo hay en la sauna Parece ser Una mochililla Con unas botas para vender Este que se ha ahogado Parece Pensé que había una serpiente Y no es el cuerpo de alguien Una cajita Esto lo vamos a picar He pillado una modificación Que podría haber ido bien Para tener mejor Defensa Que podría estar interesante Bébete Podemos bebernos dos ¿No? Sí Yo creo que sí Y nos vamos a comer esto Y mira Ya que estamos aquí Gestionando inventarios Aquí ya tienes una Este no tiene ninguno Lo intentamos modificar Con esto Por ejemplo Y un poquito más De modificación O sea De índice de armadura Tenemos Este es el último Lo juro Es que son un vicio Los chistes Son un vicio Una vez que haces pop Ya no es top Vale A ver ¿Esto qué es? Vale Me puedo hacer Una estatua Parece ser A ver Claro Bueno Sería con concreto ¿No? Pero Y luego tienes Muchas posibilidades De estatuas Te puedo hacer Un mausoleo De melones Tío Vale Eh Joder Es que lo único Que veníamos a buscar Es que eran Esas movidas No están Nos va a costar Ya siempre Siempre nos pasa Que cuando intentamos Encontrar así Algo muy concreto No No suele haber De eso que buscamos Estos de cuero Ya me habéis dicho Que tampoco me vienen bien ¿No? Yo lo intento igual Porque Mira Al final uno Sí que me ha dado Oye Cervantes ¿Dónde pongo el detergente? En un lugar De la mancha Joder Joder También Vaya chistes Si vienen todos Atraviesan la puerta Y todo A ver A ver A ver A ver No sé Porque es que este señor Cabecea más Que un concierto de rap Ya paro No lo puedes parar Has cogido vicio ahora Estoy ya agachado O esta gente está muy arriba La he visto Oh mira Que bueno esto Take Y Leer Vale No ha funcionado No ha funcionado No es verdad No hemos desbloqueado Una mierda Con el último Me voy al rincón De pensar un rato A ver Miedo me da ¿Esto es mejor Que lo que tenemos? Para el cold Sí Para el hit Solo O sea me lo pongo Me lo pongo Tío Porque por 0,5 Si nos merece la pena Voy a romperlo Y vamos a intentar Abrir también Esta Este locker Tío A ver si podemos Sacar algo interesante Como 700 Twins Estaría muy bien O un pico De nivel 900 También Eso también estaría guapo Un pico de nivel 900 Y me conformo El hacha está a punto De fenecer Tío Que pena Nos ha durado muy poquito ¿Pasaste el examen De química? Nah Ni de bromo ¿Era difícil? Cloro Q Sí La verdad Ni trato de hacerlo Gracias Ha sido un placer Te sale química Por las ovejas Oh Es de nivel 25 Pero es el primero Que nos sale Tío De puta madre Eso es un buen Es un buen loot Sobre todo Como promesa De lo que va a venir después Pero está bien Con ese chiste Ya Hostia Estás para que te cierren Ya con ese chiste Me voy a llevar Tus huesos Y me voy a hacer un caldo Aunque me muera Comiéndomelo Seadricasca ¿Qué tal tío? Bienvenido Muy buenas A ver ¿Qué tenemos aquí? Blades Bueno, bueno y cocina Cositas que no nos habían salido En toda la partida De hoy A ver Joder Es que claro Es que aquí como no hay sigilo Claro que tampoco hay cortinas Nos vamos Aunque podía haber sofases ¿No podéis subir? Ni yo Va, me bajo Que he dicho que me bajo No me violentes Uy Twain no va a tocar el loot jamás Eso simplemente es de farmeo Una tienda de ropa tío Una camiseta de mierda Que no voy a coger nunca Vamos a coger Eh, utilizar Hostias Hostias Esto no me lo esperaba Eh Eh Se ve el reflejo De la parte de atrás A ver No es muy real Porque ahí no Eso no está Es una puerta O sea que la puerta Realmente no la está viendo Sino que está viendo El balcón que hay detrás Pero No me lo esperaba Por el calezón Por el calezón Uy Espera no Mierda Bueno al menos el otro Todavía no se ha enterado Ah Pero tú sí No Tú crees Si es final Tú sí te enteras Claro que sí Que me haces Que están Que me matas Que me queda muy poco vida Hola ¿Cómo se va el melón? Espérate Por aquí se va el melón Adiós Venga hasta luego Pecunda eh ¿Qué game stage tienes? No te había ni leído Eh Aquí está Game stage 166 166 ya Vamos bien Me voy a ir tío Aquí estoy perdiendo el tiempo Y la vida Me voy para casa No sé cuánto tengo de twine A ver 5 twines Me falta uno Soy incapaz de encontrarlo Y de conseguirlo En este pueblo de mierda Que nadie se sienta En un sofá decente Ni pone cortinas En sus ventanas ¿Qué es esto? Noruega Joder Lo parece Con este ambiente Lo parece Lo mío es un malo Pero sí Sí Hostia Es verdad que Clofers es fuerza Vale Eh 11 Vamos a dejar Quizá Aquí Aquí esto El cofre de vender La comida Que ya no creo que quepa nada No Eh Quieto Quieto Si vas a dejar algo Que sea algo que me interese El dinero lo vamos a dejar aquí dentro Esto lo vas a dejar en el suelo Quizá voy llenando la nevera con latas y tal Porque como ya no me caben en el cofre Pues lo voy dejando aquí Esto me gustaría dejarlo ahí Correcto Agua y tal No me falta Me faltaría tomarme unas vitaminillas Para sentirme algo mejor Eh Vitaminas Sí Y ya tendríamos más o menos Para poder subirnos casi toda la barra Que está bien Vamos a comernos uno de estos Y Y Y Y Y ya Y ya Esto ya no lo estoy utilizando Vamos a cambiarlo por las vitaminas Gente Porque las vitaminas sí que es una cosa que A ver si puedo Las estoy utilizando mucho más Cinco Nos queda uno tío Nos queda uno Hay que salir a buscar una vez más Sofases Y movidas varias Por aquí no es El hacha está a punto de fenecer Y así la voy necesitando Me tendré que hacer otra Unos afaseles Unos afaseles Claro que sí Lo sé Esto no da No da twine ¿Verdad? Cuando lo rompes Mirad eso No ¿Esos son cortinas? ¿Qué? ¿Cómo lo romp? ¿Qué? 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 Si vienen todos, tío Si vienen todos instantáneamente Toma Además, ha sonado a que se ha abierto la puerta En plan que uno de ellos ha girado el picaporte Y los ha dejado pasar a los demás Repara la moto que la tienen más rota que rota Si, la tengo más rota que rota Y tienes razón, eh Es verdad que está bastante petada Es que antes no tenía Ripper Kids Y lo único que tenía me lo ahorré para poder reparar la moto precisamente Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo ¿Perdón? Se ha zampado una flecha, tío Un virote Arriba, ¿no? Supongo que arriba Un crossbow Una agüita Pues mira, ya viendo que no hay tanta gente Vamos a robar un poco la tienda Y luego ya miramos si son cortinas o no De momento vamos a llevar todo lo bueno Mira, ahí ha habido unas vitaminillas Té guapas Piezas Una torre Otro cuchillo Esto lo rompemos Lo demás me lo llevo Gracias por las vendas Esto lo podemos abrir después Ahora de momento voy a mirar el escaparate Unas balas Y piezas Muchas piezas de armas, tío Dame Bueno, no es muy interesante Pero gracias Esto Vale Claro Joder Es que encima ahora no tengo el hacha para probarlo de las ventanas Ahora que me doy cuenta No, y es que son cristales No son No son nada más Y la puerta que ha abierto ¿Cuál es? Porque esta no creo que sea La he abierto arriba, ¿no? Pero es que yo creo que el botín ya lo hemos pillado O no del todo Uy, casi Bueno, con eso ya me bastaría Hazte un coche, melón Que así tienes mucho espacio Y los coches también van más rápido ¿Más rápido que la moto? A ver No sé si me puedo hacer un coche, tío Es que A ver, yo tengo la idea del 4x4 Voy a mirarlo a ver si puedo Porque si puedo me lo hago, claro A ver El acero es otra cosa Pero A ver Vehículo Vehícule Vamos a ir Imaginaos No sé, este Que tiene mucho espacio Vale Si yo quiero hacerme esto ¿Qué necesito? Claro, no lo tengo desbloqueado Evidentemente Vale, para atrás Para atrás Vehícule Es que a mí también me gustaría Hacerme un coche No digo que no Pero claro El charger, por ejemplo ¿Qué necesito? High power engine High power engine Que es una cosa Que solo necesito Pillar cositas, ¿no? O sea que esto Si podríamos intentar hacerlo Que esto hemos dicho Que es un charger Que a ver Charger accessories Esto tampoco me lo puedo hacer Descartado automáticamente Para atrás Para atrás Ya no más Vehicle El charger no No, el charger no Y la box track tampoco El buggy A ver Buggy chasis Parece que de momento Esto sí Luego Buggy accessories Tampoco Descartado Te digo yo Que al final Va a ser ninguno Quizá La cruiser Podría tener un poquito Mejor de inventario Pero cuando le das aquí Bueno, esto sí Ahora ya sí Pero un momento Vete para atrás Vale, la moto sí Porque la moto Ya hemos llegado con vehículos Hasta la moto Porque si no No tendríamos la DERT Sería lo único Que tendríamos como vehículo Un poquito mejor Con algo de más espacios Asumo No lo sé tampoco Hago la mesa de mecánica Estábamos haciendo hierro Para eso Me imagino que ya habrá terminado Porque eran 20 minutos Imagino que sí Que hace media hora Que ha acabado Pero a ver Aunque me salgan Todos los vehículos La cosa va a ser Que sus accesorios Y piezas No las voy a poder craftear Porque por revistas No tengo el nivel Entonces Aunque yo tenga la mesa Lo veamos a probar A ver si es verdad Vamos a ver si es posible Sí, sí, sí Eso es verdad Que solo Sí, ya lo sé Eso lo sé Eso lo sé Por eso lo has ido guardando Que tú cuando tienes las Cuando quieres las piezas De los coches Solo te salen Scrapeando coches Sí, sí Yo lo tengo claro Pero también tengo claro Que para poder creerte La receta Hemos visto A ver, no sé Qué estoy haciendo Ahora También hemos visto Que te piden algo Que está bloqueado Por un candado Porque no tienes La habilidad suficiente Bien Vamos a coger de aquí Esto menos uno Vamos a coger también Los tornillos Que ya nos sobran dos Vamos a coger también Los blindos Que están aquí arriba Que están aquí Necesitamos también Piezas eléctricas Y ya tenemos todo Piezas eléctricas ¿Dónde están? Aquí A ver Quitamos esto Hacemos la mechanic Craftear y trackear Vale, tres minutillos Y vamos a mirar Eso que te estoy diciendo Porque mira Por ejemplo El primero que hemos pillado Ha sido este Entonces tú vienes aquí A box track chassis Bueno, a lo mejor Este no es el mejor ejemplo Porque aquí sí que es verdad Que todas las piezas Te las dan los vehículos Claro, te da igual juntarlas Y tú cuando lo vas a craftear No lo puedes craftear Sí, gracias por las partes Bienvenido a tu falta de habilidad Y así con cada coche La verdad Mira, un hind Guau, pues esto El marauder igual No, mierda Me he hecho algo Que no quería Y ahora ves Bloqueado Mira, este sí se puede hacer Pero claro Te da lo mismo Porque cuando vas a ir A por la siguiente parte Te va a decir ¿Y el marauder chasis Dónde está? No puedes hacértelo Bueno Poquito a poco Como siempre Va a ser poco a poco Y va a ser única Y exclusivamente Sacando las revistas Es que no queda otra Porque es la forma De avanzar en el juego Este ahora mismo Esto lo venderé Por esto no lo quiero para nada Ni para orden Ni para hostias Para nada Y esto tampoco Y esto tampoco Tampoco, tampoco Bueno, esto me lo podía Haber comido Pero me da mal Me como esto Y me como la carne Guardamos el resto Vamos a ver Me bebo el café Que está a punto De morirse Bueno, de momento Está como está El pico Me falta Quizá podríamos hacernos El handle, ¿verdad? El sturdy handle este Que por lo menos Algo vamos teniendo Boot, leather y twine Twine Esto vamos a quitar Es así Y así Boot, leather y twine ¿Dónde está la boot? Bueno, el boot lo tengo encima Sturdy handle Craftear Y luego nos quedaría El pickaxe Que ya sabemos Que este Nos va a faltar El twine Que tenemos dos de tres Todo lo demás Ya lo tendríamos ¿No puedes hacer Las herramientas De aluminio? Ah, no lo sé Te lo digo ahora Steel Power tools Advanced tools No Uy Uy, uy Uy, anda Que no nos queda para esto Es que esto está muy lejos En el modo Me parece a mí, ¿eh? Fíjate que esto es nivel 100 100 Aluminio es que es lo máximo ¿Cómo voy a poder hacerme aluminio? Si aluminio es lo máximo Es que está por encima del acero Y por encima de las de power Que son las que tienen electricidad Es una locura esto, ¿eh? ¿Qué me haces? Las preguntas Me creas desesperación, tío Porque Me da la sensación De que puedo hacerme algo súper guay Y de repente Solo te queda Todo lo que has hecho Más 10 más Bueno, pero tenemos ya una mesa, ¿eh? Tenemos ya una mesita Que la vamos a ir dejando por aquí Porque no tengo más espacio En ningún otro lado Y esto creo que lo voy a eliminar A la mierda Y a ti también No son cortinas, ¿verdad? No Vale, pues lo vamos a poner aquí Esta mesa Que tiene pinta de que No cabe No cabe por el cuadro Va a romper el cuadro A la mierda Y tú también Por estar aquí Ya está Ahora ya cabe Perfecto Mesa de mecánica, gente Aquí tenemos Como decía Alex Evidentemente Tenemos todas las partes Para construir y tal Habrá algunas Que me imagino Que como veis aquí Ya tienen el candadito Y entonces pues No te las puedes ir Fabricando todavía Nos queda aquí Esto El shocket Que no sé si se puede fabricar No parece O sea que eso es una cosa Que nos tenemos que encontrar No lo he visto nunca todavía En el juego Habrá que Habrá que ir Desvalijando un montón De De gasolineras Y tal No sé No soy científico Nada Las de aluminio Nos queda mucho Para las de aluminio Nos queda a nivel 100 A ver Soltar todo Aquí tenemos también Nuestro Sturdy Que se va a quedar aquí Y seguimos con la audiencia Del Twine, tío Hay que Hay que conseguirlo Hay que conseguirlo No nos queda otra Hay que desvalijar Un montón de sofases Y de cortinas Y de todo Vamos a ir en la bici esta vez Para no gastar Muchísima gasolina Es bastante tarde Son las 8 y media No merece la pena Darse el viaje Hasta otra ciudad Evidentemente Vamos a ver Vamos a ver si alguno De estos sitios Bueno, espérate Porque es que me estoy yendo Pero me estoy yendo Sin el hacha O sea que ya se me va a pasar La noche Es que hay mucha cosa Que hacer aquí No podemos irnos Sin el hacha Claro está Fíjate que mi idea De hoy Casi Mi idea de hoy Era minar Y es lo que menos he hecho En todo lo que llevo de partida Y es lo que yo quería hacer Minar Pues no lo he conseguido Para hacer un puto pico Lo que he tenido Que suadar Y para no conseguirlo Vale Bueno, nos falta el toolhead Pero esto va a ser casi todo Con la misma Con lo mismo Vamos a pillar las roquitas De aquí abajo ¿Dónde están las rocas? Aquí Vale Esto necesita Sharpstone, ¿no? Sí Que esto sería aquí Sharpstone Te tienes que hacer Creo que eran dos Para abrir No, eran cinco Vale Perfecto Después del sharpstone Vamos a darle para atrás Esto Solo Vale Toonhead Perfecto Realmente no haría falta Salir de aquí, ¿no? Está un axe ¿Qué me falta? Me falta el primitive handle Que esto no creo que me lo pueda hacer Primitive handle Porque en fin me falta Me faltan los sticks Sticks No sé cuántos necesitaba La verdad No lo he mirado Voy a hacer 10 Seguramente ahí Solo 8 Pero bueno Hostia, no, espera Mete esto Hace Hace otro más Que son dos Tres Primitive Tocar Uno más Yo solo juego vanilla Nunca he jugado con mods Hasta apenas ayer Que me ayudó Maverick A instalar algunos Pero no Que no pierda la esencia Del vanilla Pero me gusta mucho Mirar como juegan Con varios mods Esto lo hacemos La mayoría Que hemos jugado Suficientes Se vendéis Como para que el vanilla Este guay Pero queramos descansar De él un rato Para poder Seguir con la inercia De que nos siga molando El juego Y jugarlo sin parar Suele suceder eso mucho Pero claro A ver Si te mola mucho el vanilla Y ya está Para adelante con ello Es una forma diferente De jugar nada más A ver Para atrás Fabricar A mi me gustan mucho Los mods La verdad En todos los juegos Que hay mods Se los he puesto siempre Siempre que he jugado El vanilla ya O tenga Alguna modificación Por ejemplo Los Fallout O los Skyrim Siempre tienen algo Que me molesta Y siempre lo modifico Pongo por ejemplo Mira el último Ha sido ¿Cómo se llama este? El último de Bethesda Tío El Starfield Pues le he puesto Un mod de inventarios Tío Porque era una locura El inventario que tienen Es una mierda De inventario brutal Y he dicho No Y tengo un inventario Mucho más claro Mucho mejor Y mucho Mucho mejor Jugar así Vale A ver Es que me querría ir yo A por cositas Pero va a ser complicado Me voy a ir igual Pero me voy a ir en la bici El Charger No lo hagas Es una mierda De coche ¿De coche o qué? Se engancha con todo Supongo Pero una caca Y no Yo me he instalado Justo hoy Y he fijado Que es una caca De inventario Ah O sea que tú Te lo has hecho hoy Y te lo has liado ¿No? Yo es que siempre voy A coches grandes Tío Porque siendo el apocalipsis Asumo que coche grande Iguala mucho espacio Iguala máximo robo Y entonces soy súper feliz A ver ¿Tú tienes algún sofá? No parece No parece ¿Verdad? Ah El Starfield Yo me lo he intentado pasar Y no me ha enganchado tanto Como para seguir jugando Y estoy justo al final Y es que no me apetece jugar Y no he jugado desde entonces Porque es que no me apetece jugar Me aburro Yo Si hay gente que le ha molado un huevo Lo admiro Porque Pues tienen un juego más Al que viciarse Yo no he podido Con el Starfield Que no he podido Yo he jugado poco Pero no sé Lo veo flojo A mí me resulta repetitivo El Starfield Pero Extremadamente repetitivo Todas las misiones son iguales Todos los sitios son iguales A ver Si te pones a mirar Evidentemente Tienen formas diferentes Si Pero una forma diferente No es que No deja de ser Lo mismo otra vez Hostia Hostia Que me la monto Que me la monto loco Y voy super despacio Pero aún así Me la he podido montar La gordísima Me cago en Dios Me la he liado Socorro A ver Un momento Dejarme construir Dejarme construir Socorro No Quiero salir Corre Me la monto Como libro Como libro Poco Pero libro Joder Starfield Tío Me la monta Incluso en otro juego Una tienda de libros Esta no la hemos mirado O si 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 es la que hemos mirado De hecho Mierda Mierda A mí me dijeron A poner en el quick stack El stop Fue el waste Claro Solo una joya Creo que me viciaré Un poco con los mods Claro que si Tío Están bien Cuando vas descubriendo El mundillo y tal Porque es una ventana O sea Es un paso muy alto Cuando no sabes instalar mods No es difícil Para nada evidentemente Y tienes un vídeo En el canal de Youtube Si lo necesitas Verlo así En directo No es nada difícil Sobre todo En 7 days to die Pero es que En cuanto empiezas Ya no paras Ya no paras Hay tantos Y algunos son tan guays Que es que ya no Lo paras Es que sobre todo Es que te hacen cambios brutales Como aquí ¿No? Que aquí por ejemplo El cambio es total No veo más Pero seguro que los hay Bueno Si robándonos los despiertos Es que estar no están Vamos a Eh Quieto Que eso es mío Y eso es lo que te dice Alex Que la calidad de vida No tiene precio Con los mods Bueno Bueno a ver No es lo que me iríamos a buscar Pero nos hemos llevado Un poquito de esquisto Que ya es más de lo que teníamos Voy a apagar Voy a apagar la luz Y vamos a seguir intentando Llevarnos a lo No te he hecho nada Jabalí Jabalíes Es que no os he hecho nada No sé por qué me odiáis tanto De verdad Estoy por darme el paseo al desierto Ya os lo digo Es que no estoy encontrando Gran cosa en este pueblo Y allí yo creo que en una casa Voy a pillar todo lo que me hacía falta De una Hostia aquí tenemos otra tienda de libros Esta es Como me siguen los jabalíes Súper despacito Pero ahí están Bueno voy a pillar la moto Y me voy Me voy de aventura Pero es que con eso Te saca del juego Esa mierda O te cambia de juego Mejor dicho Con un huesillo No está mal Ahora que eso es comida Se han despertado Yeah Y mientras seáis baratillos No hay problema Me llevaré un tortón o dos No me preocupa A ver lo único es la armadura Hola que hostia me ha dado Que rico eh No puedo salir Joder tío Este juego me la está montando eh A ver vámonos de aquí Porque estoy viendo que Cada cosa me molesta Y no mola Un superviviente O no Coño que susto me da Con no se que A ver No ha soltado nada Además el cabrón Lo que si he visto Es esto Bueno Así aquí Estaba super escondidita Esta caja eh La habéis visto Yo no Muchos periódicos tío No me mola Darme recetillas interesantes No periódicos Hostia viene alguien Super corriendo eh Mira 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 todos los que hay aquí eh Cuidado Mira 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 que son ferales Vámonos Vámonos Que aquí hay mucho Hijo puta suelto eh No me va a dar tiempo Pero lo voy a intentar igual Vale vale Perfecto Perfecto Vale vámonos Y con 93 de vida Y 7 vendas Me parece a mi Que no es un sitio Para melón En absoluto Vale Bájate Bájate Y acuesto Las costuritas Me vienen muy bien Los painkillers No no Vamos Es que la noche Hay la noche En este mod eh La noche en este mod Es para no No pasarla fuera de casa Nada nada El mejor mod El de Jen Claro Por supuesto Bueno Voy a irme por aquí Vamos a pasar la noche Como os digo Que no queda tanto Miramos a ver Que podemos hacer en casita Y a sobrevivir un día más Ahora A ver A ver sube No tenemos nada en la moto ¿Verdad? No De todos modos Si vamos en bici Pero tampoco tenemos nada Oye Me he traído yo los Sam No Bueno Ahora me lo como Pruebas El chat Tienes el chat Como prueba Si estás dispuesto a buscarlo Puedes refutarlo Si no La palabra de Melon Slay Esto hay que guardarlo ¿No? Porque esto es para los coches Hay que susto me ha dado Que pensé que estaba aquí arriba Tío Suenan siempre tan cerca Basta O sea vale No basta Pero Aquí arriba Esto aquí Vamos a guardar la carne La carne No lo voy a guardar Lo voy a cocinar Directamente Porque necesito comer Esto 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 Te haces los dos Si te ha estado Un minuto treinta Está perfecto Comer Pues búscalo Y me enseñas las pruebas Si no tengo yo La razón de momento No, no, no Estás en el canal de Melon Si fuera el canal de Alex Todavía Pero Hay tiendas de perder Me iba a comer esto Pero Haciéndome los filetes Yo creo que me voy a esperar Y ya está Lo que no sé ¿Cuánto cura esto? 40 Pero me dura 3 minutos ¿Y cuánto cura un botiquín? Aunque botiquines Tengo bastantes Menos Tengo 5 solamente 180 No me renta Voy a tomar uno de estos Luego si hace falta Me bebo algo Vamos a ir haciéndonos Unas aguas también Vamos a hacernos 10 aguas Vale Quizá Una menos Las aguas tampoco Se ponen malas Bater Aquí la raza la tengo yo Si no te mando Una maldición de sogras Hay hacienda Tú verás Hay otras cosas Hay otras Cada 7 días En este modo de juego ¿Cómo? No No entiendo Lo que me quieres decir A ver Hay cosas Cada cierto número de días Ah Hordas Ah Vale Hordas Sí, sí Vale, vale Sí, sí, sí Igual, igual Vale, sí Ahora ya Te ha traducido Alex No te he entendido Te ha traducido Alex Pero sí Oye, es una mierda De comida esto Lo que me estoy haciendo ¿Verdad? Sí Vale Confirmado Hay mucha gente allá abajo Vamos a ver Qué quieren A ver Usted qué quiere Qué peligrosa la barandilla Para bajar Esos Ven Uy Esto no era lo que yo quería Qué pena Ah, qué esferal Vale, vale, vale No sabía Y digo Cuánto está durando Esta enfermera Cada siete días Lo único es que las hordas Aquí Para toda la cantidad De material Que puedes conseguir Son un poco Escapar de las hordas El doble de difícil Entonces Sí, pero estas son muy baratillas No creas que no Estas son gratis No hay problema Vale, a ver Estábamos yendo A por comida Tú me estabas Donde los filetillos No, las aguas Que se va a hacer diez Perfecto Bueno, voy a comer un poquito De esto Vamos a acabar de bebernos Aquí las yukitas Que se nos van a poner malas Me las puedo beber enteras No hay problema Y a partir de ahora Ya nos tendremos que hacer Los test Porque no Bueno, voy a acercarme al desierto Pero tampoco hace falta pillar nada Necesito tela Necesito un par de telas Eh, uno, dos Y ahora Bueno, no sé Si es uno, dos La verdad es que Nunca lo miro Cuánto, cuánto es Son cinco para cada uno Joder, si es que Tengo que mirarlo Si no me toca darme paseo Clean cloth A T2 La, me las llevo Me las llevo encima Dejamos todo Esto hay que hacer Luchaje Hay un whisper por ahí Ya no sueltan ningún loot Ya no me da ningún ánimo De ir a por ellos, tío Son muy pesados Y no dan nada Han desaparecido Vale Perfecto No pasa nada Vale Una agüita ¿Y cuántas te has hecho aquí? Tres Cuatro agüitas Con la siguiente ya tenemos Para hacernos unas Un poquito de agua Putable El doble no Por lo menos Tres o cuatro veces más Que en el vanilla Pero el que Las hordas de aquí Porque aquí las balas Cuesta hacerlas un huevo Y hacer bloques Sin mejorarlos Ni te cuento Sí, aquí la verdad Es que los materiales Son un sufrimiento Sobre todo No solo porque te cueste Mucho hacer un bloque Sino porque el material Para reparar el bloque Es otro al que ya habías conseguido Entonces es entre comillas El doble Para las hordas Para un edificio normal No, claro Y hostia Eso Es mucho Es que yo diría Que este mod Está muy pensado Para un grupo De peña organizada De tres, cuatro Cinco Yo que sé Y que cada uno Tenga una tarea muy concreta De tú te dedicas a la caza Tú te dedicas a A minería El otro se dedica Al crafteo Pero que le vaya organizando A la gente Qué materiales Tiene que comprar Porque si no No va a poder tener Todo lo necesario Para el día de la horda Es que es complejillo Yo creo que es bastante Más complejo De que me parece Abajo Un trato Anuncio Me pierdo la información Ah, vale Hostia, qué putada, tío Espera Te lo digo después del anuncio Porque si no Te vas a enterar De que te voy a pedir Que te suscribas 137226 Vale Vale Ya ha pasado el anuncio Ahora sí te lo digo No, pues eso Que básicamente Yo creo que es un mod Que está pensado para eso Para un grupo de peña Que esté muy bien organizada Y que cada uno Se dedica a su tarea Y así Funciona mucho mejor el mod Porque claro No estás agobiadísimo Con 3000 cosas que hacer Pero necesita estar Muy bien organizado Lo cual mola Porque muchas veces Falla en un grupo Que cada uno Se va a hacer Lo que le da la gana Y bueno, a ver Tampoco está mal Porque tienes todo el derecho Del mundo A irte a hacer Lo que te dé La puta gana Pero como grupo No está funcionando la cosa Vale No tengo gas Ni futuro Para hacerlo Yo creo que ya estaríamos Lo único que me falta Es terminar el agua, tío Que no tenemos que pillar de aquí Tenemos que pillar Vamos a hacernos uno de estos Cinco Un minutito Vale Bueno gente Espero que hayas disfrutado un montón Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 ¡Gracias!